La Vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar La Vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo achicada La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La Vaca 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 Tengo un problema en el barrio cuando la tengo achicada Tengo un problema en el barrio cuando la tengo achicada Solo sigue en la esquina Me La Quieren Goddechen Solo sigue en la esquina Me La Quieren Goddechen La Vaca Vucca y la vaca, bu la vaca, bu la misma vaca Bu la vaca, bu la vaca, bu la misma vaca El toro de mi vecino, enamorado de mi vaca El toro de mi vecino, enamorado de mi vaca Me voy a cantar igual en su frase Ay, señorita barbaraga Ay, la vaca, bu la vaca, bu la vaca La misma vaca, la vieja vale La vaca, bu la vaca, bu la vaca La misma vaca y vamos Metáete no suba Metáete no suba Metáete no suba Tengo problemas en el radio cuando la tengo a chica Quiero ver si no lo duerme cuando ella está al gorro Quiero ver si no lo duerme cuando ella está al gorro La vaca ¡Vamos! ¡Músico Bain que nos ha pagado!